No se mete dentro del cuerpo de la muchacha. ¿Cómo me van a dar ese encuerto a mí? ¿Por qué? Porque soy la sirviente. Y los dueños no pueden pagarme más. Si no pueden pagarme más, bueno, tú ves que... Lo ves a cada rato, ¿no? ¿Quién tiene sirviente? ¿Quién tiene sirviente? Caray, es carísimo. Y todo está diseñado para que la gente no tenga sirviente. Cada uno de sus cosas. ¿En Japón qué más tiene sirviente? Está loco. Pero acá hay una persona que... Todo el mundo tiene sirviente. Y perro. Yo tengo a Tomás, a Tomás, a Lloida y a Yose. A veces me dejan dormir. Tengo que ser en la cama. No, pero es un mundo muy justo.